¿Qué tal amigos del Caldén? Estamos en IFEMA para enseñaros SICUR 2020, el Salón Internacional de Seguridad. Vamos a dar una vuelta por toda la feria para que veáis cómo es esto y después os enseñaremos en profundidad lo que tenemos en nuestro stand, que está aquí detrás del Caldén Outdoor. ¡Nos vemos ahora! Bueno, pues ya hemos dado una vuelta rápida por SICUR 2020 y como os hemos prometido, estamos en el stand del Caldén Outdoor, donde os vamos a enseñar las novedades de Olight, Delta y Nightday. ¡Nos vemos! Bueno, pues ya habéis visto en detalle todos los productos que tenemos aquí en el stand del Caldén Outdoor y tú mismo puedes verlos, puedes hacernos cualquier tipo de pregunta si nos visitas en el stand 10B03 del pabellón 10 de IFEMA. ¡Aquí os esperamos! Nos vemos en las redes sociales y en nuestra web www.elcalden.es. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!